Digo siempre Yo no sé cómo explicar Y con palabras lo que siento Pero aparte de adorar mi fe Yo te admiro y te presiento El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Sé de tus cansos porque tú eres Toma mi mano con fuerza No me suelte, me dorme yo Caminemos siempre juntos Que a donde cualquier miedo Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sacra mi cuerpo